Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre ese artículo de la Constitución, el 167, donde se suprime el término disminuido y sobre todo se sustituye por de persona con discapacidad. Aunque para mí estos grandes valientes guerreros siempre serán guerreros con capacidades especiales, porque es que realmente lo superan todo. Hasta incluso yo diría que cualquier artículo que esté en la Constitución, que haga referencia a ellos, por mucho que quieran cambiar la palabra, nunca les va a hacer justicia. Porque, bueno, mejor discapacitados que disminuidos, porque realmente disminuidos no lo son, porque ahí los estamos viendo, que todos emprenden su lucha con mucha fuerza y valentía, siguen adelante desde muy chiquitines y lo van enfrentando todo. Digamos que a todos estos valientes guerreros, pues siempre se les ha dicho de todo, de todo lo peor que puede haber y lo menos agradable que pueda haber. Ayer vimos también como en el Congreso, pues también lo contaba esta persona también que lo ha vivido también en su propia piel, también en los calificativos que ha tenido a lo largo de la vida, y también en los calificaciones injustos, porque como digo, es que ni las personas con discapacidad, discapacidad, personas con discapacidad tampoco les hace justicia, porque digamos que yo diría capacidades especiales, ¿por qué? Porque aunque tengan esa discapacidad o aquella problemática que tengan, digamos que siempre lo enfrentan todos con mucha fuerza, con mucha lucha, y está claro que si, bueno, ahora se lleva votaciones a un referéndum, que seguramente va a ser un sí, se votará un sí, pero bueno, esto también abre una puerta a que ahora, pues muchos políticos posiblemente vayan a querer también cambiar muchos artículos de la Constitución, pero en su beneficio, como estamos viendo, todo lo que está pasando en el Gobierno, y no para bien, sino para mal. Decir sobre todo, que claro, que es algo que ha costado tiempo, es algo que todavía queda mucho por hacer, porque también hay muchos guerreros con capacidades especiales, que digamos, que hay muchas cosas, las cuales también, a las que se enfrentan cada día, también, digamos, a esas barreras, las barreras arquitectónicas en la calle, en los hogares, pues que no pueden tampoco ir con una silla de ruedas, o no pueden subir rampas, o no pueden, y digamos, ya no las barreras, digamos, como he dicho, arquitectónicas, sino también de la calle, de las viviendas, del simple hecho de montar en cualquier vehículo, de montar en un avión, de muchas cosas que se les presentan, pues que no pueden llevar a cabo o hacer, además de eso, pues digamos, las barreras que hay también en la vida, en el ser humano también, en el rechazo también del ser humano, de la sociedad, hacia estas personas que para mí son, en cualquier campo, en cualquier ámbito, capacidades especiales, pues pueden ser, pues que tengan, como digo, enfermedades raras, enfermedades degenerativas, que tengan ahora mismo con cualquier problemática que tengan, o ahora mismo que tengan cualquier, como vemos, cualquier síndrome, como el síndrome de Down, o cualquier, digamos, discapacidad, bueno, que ahora ya se le va a poder decir la palabra discapacidad a todo aquello que, aunque también creo que, como vuelvo a decir, es que la discapacidad también, esa palabra está muy limitada también, porque depende también de cada guerrero, de cada situación, de cada complicación que tenga, de cada, entonces, el término discapacidad, pues digamos que hay muchos guerreros o guerreras, o hasta incluso familiares, que digamos que este término, pues tampoco lo van a aceptar mucho, solo lo de, digamos, lo de la discapacidad, pero digamos que mejor que disminuido, porque disminuido es como estar llamando, como antiguamente se llamaban a personas que tenían cualquier problemática, pues se les llamaba tontos, el tonto del pueblo, se les arrinconaba en un rincón, las familias sobre todo se avergonzaban, los escondían, no querían que la gente supiera nada, y ya no sé quién eran, digamos, más tontos, o digamos, personas con menos conocimiento, si el que sufría, digamos, esta discapacidad, o las propias personas que, digamos, pues, que se niegan, pues, a esa discapacidad que tienen, digamos, esos familiares, o quizás también la sociedad, hay sociedad que a veces, pues, los oyes hablar también, que dices, señor, si ya no sabes si, porque al insulto fácil, sobre todo la juventud, la adolescencia, como estamos viendo también, que están haciendo con muchos jóvenes con alguna discapacidad, como se ensañan también con ellos, pues ya no se sabe aquí a quién llamar, digamos, disminuidos, yo creo que son más disminuidos, entre comillas, los que tienen todas las capacidades, bueno, que se supone que tienen todas las capacidades como las tienen que tener, y resulta ser que realmente, pues, son disminuidos, pero realmente, vamos, esa falta de tolerancia, de entendimiento, como hemos visto, pues, varias veces, pues, de unos adolescentes a otros en estas noticias que vemos, como los atacan, como los insultan, como cualquier cosa, contar de hacerles daño, digamos, y para mí, bueno, es un adelanto, claro, el haber cambiado esa palabra de disminuido de la Constitución y en ese artículo y llamar personas con discapacidad, pues, digamos, que la verdad que les va a hacer también, digamos, ya no sé si sentir mejor, pero bueno, suena la palabreja mejor discapacidad, mejor que disminuido, claro está, como vuelvo a decir, porque realmente estos guerreros, para mí, no son disminuidos, o sea, vayan en silla de ruedas, tengan el síndrome de Down, tengan autismo, tengan, o sea, para mí, no son personas disminuidas, o sea, o tengan enfermedades raras, lo estamos viendo, pues, que son súper inteligentes, que lo enfrentan todo con fuerza, con mucha valentía, que tiran hacia adelante, que están, sobre todo, muy capacitados para enfrentar muchas cosas en la vida, estén en las condiciones que sean, y yo diría que son capacidades especiales, hasta incluso si les faltan brazos, hacen un mejor uso de sus piernas, digamos, o si les faltan piernas, hacen un mejor uso de sus manos, en el sentido de, hasta incluso si les faltan ambas cosas, digamos, que hemos visto maravillas también, porque no les limita con la boca a la hora de pintar, de usar ordenadores, de usar tecnología, de, digamos, que no les limita en la situación que estén viviendo, esas capacidades, porque yo les llamo, me gusta mejor, fijaros lo que os digo, que hubiesen puesto capacidades especiales, aunque es una palabra muy larga, pero capacidades especiales quiere decir que a pesar de su discapacidad, pues son capaces de hacerlo todo, o sea, que no ven barrera ninguna, aunque sí que a veces las tengan o se les presenten en el día a día, también tanto en lo social como en lo que tengan que enfrentar o lo laboral, pero digamos que lo van enfrentando todo, o sea, que, bueno, como he dicho, lo veo muy bien, que hayan cambiado este término, pero a veces, pues eso, discapacidad, en la discapacidad está la capacidad de amar, como yo he dicho muchas veces, hasta incluso hay personas, pues eso, que están bien, 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 que digamos que tienen todos sus sentidos bien, y vemos, pues que hasta incluso, pues se les puede catalogar totalmente de disminuidos o disminuidas por el pensamiento que tienen tan cerrado y por el pensamiento que tienen tan poco comprensivo de la vida, de, sobre todo, estos guerreros, que son grandes luchadores en la vida, y, bueno, hoy hablar sobre esto, y también decir que, bueno, esto también abre, digamos, esa puerta a que ahora, pues, digamos que muchos políticos también de los que hay ahora y en el gobierno, pues se van a coger también, pues a cambiar posiblemente muchos artículos que les interese a ellos de la Constitución para todo ese chanchullo que están llevando hacia adelante, y, bueno, sobre todo, como digo, la discapacidad a veces, pues también es una manera también de que se les reconozca, pues, personas con discapacidad, de que se les reconozcan también sus derechos, también, que es importante, aquello que estén enfrentando en la vida, que se les dé, sobre todo, sus derechos, que a veces, pues, vemos que muchos de ellos, pues, no son debidamente, digamos, reconocidos, y, digamos, que, como oía yo también, que muchos de estos guerreros valientes también, los cuales también estaban esperando hace ya años cobrar una dependencia, pues, hasta incluso algunos de ellos, como yo oía ayer en las noticias, hasta incluso habían fallecido ya, antes de llegarles esa ayuda, entonces, digamos, que aún queda mucho por hacer, mucho por hacer, porque creo que nadie elige una condición en la vida, sea cual sea, sea la enfermedad que sea, porque aquí estamos hablando en general de cualquier discapacidad, que ahora ya se puede decir discapacidad, que, digamos, que suena mejor que disminuido, porque para mí no lo son, y, bueno, queda mucho, yo creo que aún por, porque muchas de estas personas, pues, también se les reconozcan sus derechos, se les ayude también en su camino de vida, pues, a la hora de todo, a la hora de tirar hacia adelante, a la hora de poder también encontrar un puesto de trabajo, a la hora de muchas cosas que necesitan también ese apoyo y esa ayuda también de las instituciones, y no solo cambiando un artículo, porque aunque se cambie un artículo, no se hace nada, si tampoco, como ayer oía yo, que quedan tantas cosas porque se les puede ayudar, y tantas cosas por cambiar, sobre todo esto me dejó también muy asombrada, porque había muchos también que tenían pedidas esas ayudas de dependencia también para esos valientes guerreros, luchadores, con cualquier enfermedad, digamos, que hay muchas, está la ELA, la distrofia muscular, está, bueno, digamos, que hay muchas enfermedades degenerativas, las cuales, pues, se tienen que morir para esperar a cobrar una dependencia, la cual les ayuda, pues, digamos, a tener una mejor calidad de vida, a que también los familiares puedan cuidar mejor de ellos, y, digamos, que quien dice esas enfermedades, pues, dice todas, todas las enfermedades que, digamos, que necesiten, pues, ese apoyo también, esa atención también, y vuelvo a decir que no solo es cambiar un artículo de la Constitución para los políticos, sino llevar a cabo tantas cosas que hay que llevar también con estos guerreros valientes, luchadores, que tiran hacia adelante en el día a día, y creo que, que, bueno, por algo se empieza, y, bueno, como decía este hombre ayer, que pude ver, que salió a hablar también sobre, sobre toda su vida, lo que ha sido la clase de calificativos que ha ido recibiendo a lo largo de, de, de la vida, y calificativos, pues, pues, muy fuertes también para, para quienes son unos valientes guerreros que tiran hacia adelante en la vida, y que creo que a veces esos calificativos se les podría imponer perfectamente a las personas, pues, que faltan el respeto a las personas con discapacidad, digamos, que se les podría calificar a estas personas más bien así, que no a los discapacitados. Y, bueno, y ese era el mensaje de hoy, que, bueno, por algo se empieza, aunque sea por, por poquito, ese, ese artículo, que no solo cambiar un artículo, sino llevar a, hacia adelante tantos cambios que tienen que hacer, con muchos, eh, guerreros de vida, que necesitan, pues, eh, como bien decían ayer, eh, esa dependencia, sobre todo para tener esa calidad de vida, que necesitan seguir teniendo sus terapias, que necesitan seguir trabajando, que seguir, que, que trabajen con ellos en, en sus terapias, y, digamos, que, que es el comienzo, pero, sobre todo, pues, para que el gobierno este, o el que venga, o el que haiga, pues, sobre todo, eh, eh, no se olviden nunca de que, digamos, que la discapacidad no, no es algo que se elige, sino que es algo que, que, bueno, elige a la persona, o elige a la familia, y es algo que, que todos tienen que tener también ese pensamiento de que cualquier enfermedad está hoy a la orden del día, y que cualquier enfermedad, o cualquier discapacidad, o cualquier, eh, porque las discapacidades también, también pueden venir por un accidente, o sea, eh, un accidente de coche, cualquier accidente, por lo tanto, es algo que no se elige, es algo que, que viene, eh, sea en la manera que sea, y también, pues, un poco, eh, estos políticos, o los que vengan, ponerse en un poco, también, en, en, en el lugar, eh, de las familias, de, de estos grandes guerreros, también, y tener en cuenta, también, pues, todas esas barreras que se les presentan en la vida, que no son pocas, y, bueno, y que, además de cambiar artículos, pues, que también lo, lo tengan en cuenta, también, digamos. Bueno, vamos a dar las gracias a mis maravillosos ángeles, por ayudarme a dar este mensaje, eh, tan necesario, también, porque, eh, para que tengan, eh, bueno, ellos siempre están protegidos por los ángeles, y protegidos, también, por, por sus ángeles de la guarda, o por su ángel de la guarda, que siempre son muchos, suelen ser, pues, personas que ya no están, y pueden ser personas, también, que están en lo físico, entre ellos, y esos son, pues, a veces, también, sus ángeles de la guarda, que los cuidan con mucho cariño, con mucho amor, que los protegen, que, que los ayudan a seguir luchando en la vida, y, digamos, que estos valientes guerreros, pues, siempre tendrán esa protección de sus ángeles de la guarda, también. Gracias, mis maravillosos ángeles, por este mensaje, por ayudarme a dar este mensaje.